Sí, 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 por supuesto, hemos tenido mucha coordinación. Yo quiero agradecer al gobernador del estado, al secretario de Salud y por supuesto al gobierno de México, porque como lo habíamos anticipado, Mexicali ha sido una de las primeras ciudades en obtener la vacuna. Llegarán 40 mil vacunas en los próximos días, en las próximas 48 horas estarán vacunando en la zona urbana adultos mayores y de manera muy ordenada se estará realizando. Estaremos nosotros coadyuvando con la Secretaría de Salud y pues muy agradecida, muy contenta porque este es un motivo de esperanza.